A pesar del mal inicio del torneo de Chivas con un empate por una derrota, en Puebla no caen en excesos de confianza de cara al choque que sostendrán este fin de semana en el Estadio Akron. Y esperamos al mejor Chivas este fin de semana ya que ellos han perdido sus dos encuentros y van a ir en busca de la victoria de acomodar el lugar y bueno ya estará en nuestras manos trabajar el partido, irlo planeando la semana, ver como el profe nos pide y ejecutarlo de la mejor manera en su cancha. En Puebla saben que el torneo es joven y que aún tienen camino por recorrer. El calendario, se nos viene un poco apretado, muchos partidos, poco descanso, pero como lo comentaba el equipo está preparado para eso, está mentalizado, estamos bien físicamente. Ahorita nos sentimos bien porque venimos ahí de varios resultados buenos, no hemos visto la victoria, no hemos visto la derrota en seis partidos y van a ser partidos muy complicados. Hay chivas de visita, tigres de visita y recibir a Pachuca, pero yo estoy convencido de que podemos sacar buenos resultados y seguir sumando para estar ahí en la tabla, estar arriba.